Bueno, Frank, vamos a pelear. Oh no, he sido retado por Frank. Yo te lo hijo, Lugia. Un dinosaur. Ok, Lugia, ataca. Psíquico. Es un ataque muy poderoso, en la cual vencerá a los Pokémon Blanca. No, me tiró Bomba Loddy. No es efectivo psíquico. Un Pokémon menos, qué pena. ¿No te luz? Ah, sí, no es bien. Vuela, Lugia. ¿Podrás con ese ataque? Oh. Ese ítem que tenía guardado de hierba era muy bueno. Creo que siniestro es fuerte contra psíquico. Así que es posible que pierda. Vamos, usa psíquico. Ay, de verdad no es efectivo contra siniestro, no les afecte. Voy a morir. Miren. Lugia, por favor, no te aportes por ti. Por favor, no te aportes por ti. ¿Vas a alguien amenazarlo? Poder antiguo. No es efectivo. Voy a consultar con mi guía. No, Lugia. 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 Pero eso no ha acabado. Para que aumente la velocidad Ahora atacaré con revancha Bye bye Chus, goodbye Causacho y Mashan Oh, que vivo Un Pokémon fuego Pobre mi Mashan Muchas gracias Mashan Era mi Pokémon tan lindo y preferido Dragonite, por favor, por favor Creo que no es efectivo Contra Dragon, fuego Así que, estoy feliz Ya ves, no es efectivo Creo que voy a hacer ataque ala Es efectivo contra los Pokémon fuego Pero es poderoso Tiene muchos peces Otra vez No sabes que no es fuerte Contra Dragon Ah, ya ves Dos veces no vale Ataque ala, por favor Yes No vale Dragonite contra Dragonite Regresa, por favor Y vamos con Abo más Snow Yes Un Pokémon planta hielo ¿Qué ataque puede usar? A ver Ah, perdido Sigue cayendo Granizo Bueno, el granizo es fuerte Bueno, a ver Que Pokémon puede Atacar luego Pero bueno Ay no Que todo lo cambió Ay no Bueno, yo tengo planta Pero A ver Vamos a ver Que ataque Me pago el ataque Venkisca Venkisca es fuerte Pero ese Pokémon Ah, acuático Dragón Es dragón un poco efectivo Pero tampoco Uy, que rico todito Sigue granizando Ah, quedan dos Pokémones Menos para mí A ver Vamos Oh, no Que bueno Con la ferria I don't care No, no, no Por favor Por favor Chao a Bombas Snow Gracias Granizo Granizo Ya A ver Voy a utilizar Creo que A mi Magneson Vamos Por favor Magneson es un Pokémon Eléctrico Eléctrico A cero Aunque solo Este ataque No creo que me venza O sea Yo tengo la ventaja Con que un tipo Volador Bueno Voy a utilizar Con giro bola A ver Que tal va Es acero Pero no sé por qué No sé por qué Es que tengo A mi usar Trena Porque a veces Fallan No sé por qué Hay Swampel Yes Oh Verdad Pokémon Rock Tierra Con Agua Tierra Swampel No Voy a tener que cambiar de otro Pokémon Si, gracias Magneton A mi Dragon, pero estoy muy débil Lo mismo ataque me va a matar No, me va a matar Por favor, por favor, es mi primera batalla que voy a ganar Mi primera batalla, mi primera batalla, mi primera batalla Por favor, por favor, víte, 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 víte Vamos a Skunk Tank Por favor, por favor, Skunk Tank Explosion, explosión, explosión, explosión Gracias, diez, 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 ahora tengo el poder Me falta un Pokémon, por favor, por favor Mi primera batalla Buen amigo mexicano, Frank, muchas gracias Eres el primero que derroto, gracias, gracias Tenía que grabarlo porque si no, cuando voy a tener otra gana Otra gana, nunca Magneton, mamá Un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon Bien, 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 bien gracias ese es mi video de Pokémon, gracias